y si da para la pupusa este negocio hola mis amigos carnalíos hoy estamos en O&D Mufflers y Powering Tyres hoy estamos aquí en este taller que está ubicado en la ruta 522 cerca de Costco y vamos a conocer más acerca de este taller con mi amigo Omar que ahorita se los presento sígame aquí me encuentro con mi amigo Omar que es el propietario de este taller y que nos explicará cuáles son los servicios que tiene para la comunidad claro, no estamos, sí, es de comunidad, mi nombre es Omar, igual ya lo vimos nosotros estamos en el taller que está en la 419 Front Rail Bike sobre la 522 y lo que nosotros hacemos, mecánica, grúas y llantas también mofles, soldadura de escapes tenemos un gran inventario de llantas nuevas, cruzadas también llantas para camión nosotros soldamos los chasis de los carros cuando están dañados escapes, todo lo relacionado a mofles bueno Omar, ¿y cuál es el número? tengo el teléfono para demostrarte gracias Carlos, sí, a las 24 horas no puedes llamar a la parqueadora 540-931-6448 es el número correcto para llamar así que bueno Omar, si necesito servicio de grúa te voy a llamar a ti a las 24 horas te quedaste parado compa llama a mi amigo Omar y te voy a ir a recoger saludos, nos vemos en el próximo video en otro lugar más chau